En menos de 240 segundos te enseño cómo pasar el siguiente dungeon, así que... Bienvenidos a la guía rápida y al grano para el dungeon Hallbreaker Isle, o algo así. Comienzo rapidísimo advirtiéndoles que a lo largo del recorrido de la primera parte habrán trampas de oso que de caer en ellas pues terminarán con daño y además atrapados por un pequeño tiempo, así que mucho ojito al suelo. Pasados estos primeros pools, vayamos con el primer Mipos, que será este Changokong. Tanques, llévenlos cerca de alguna palmera y pulían a los adds en cuanto aparezcan, para que puedan eliminarlos lo más pronto posible y continuar dañando al jefe. La mecánica con este enemigo es que cuando se ponga loco, alguien pueda interactuar con una sola palmera y así dejar un racimo de plátanos, pero solo uno, ¿vale? Ya que esto no solo servirá para distraer al jefe y cortar el rage del chango, sino además le dará un buffo de poder por cada racimo que coma. Por lo que de stackearse de varios buffos, créeme que no quieres que sea más poderoso que un grupo de cuatro. Así que ojito con la mecánica, ya con esto solo resta seguir atacando hasta derrotarlo. Para la siguiente zona habrá que investigar todos los cuartos a modo de recolectar tabletas de piedra que te permitirán abrir las puertas bloqueadas para seguir avanzando. Solo ten cuidado ya que algunos cofres serán Mimics y deberás derrotarlos para obtener las tabletas. Ahora vamos con el segundo Mythboss. Para este gusano terra-acuático, tanquenlo en el centro y por ahora toca evitar esas burbujas, ya que serán útiles después. Cuando se esconda bajo tierra, aléjate rápido de ahí y quédate atento hacia donde se dirige, ya que su chorro de agua dejará stacks de debuff, que será mejor no coleccionarlos. Ahí, ten cuidado, que esquivas osado es para no sufrir daño. Y ojito aquí, que para cuando del centro salgan esas olas, deberás meterte en una de las burbujas a modo de que ellas te protejan del ataque del jefe. Ahora solo repite mecánicas hasta darle cuello y continuar avanzando. Como advertencia final, antes del último jefe, ten mucho cuidado justamente aquí en este pool, ya que será bastante numeroso. Mi recomendación, aquí es donde debes utilizar tu Limit Break de DPS para terminar con ellos lo más pronto posible. Y ahora, a enfrentarse con nuestro Final Boss. Venga, para derrotar a este Kraken, esto se pondrá super caótico ya que no se puede tanquear, pero bueno. Cada quien deberá hacer un DPS, pero pon atención que te explico lo que hay que hacer. Primero que nada, fíjate en los nombres de los enemigos, ya que deberás eliminar primero a todos los brazos del Kraken, para después atacar los tentáculos y así derrotar al Kraken per se. Pero, deberás ir brincando entre islas mediante los chorros de agua, los cuales te pondrán un stack de debuff cada vez que lo hagas, así que eliges sabiamente tus movimientos. Ok, hasta aquí todo fácil, ¿no? Pues déjame te digo que deberás estar atento a la marca verde que aparece sobre ustedes, ya que si eres el elegido, deberás brincar a una isla vacía, para dejar ahí el remolino que se formará, regresar a donde estabas para seguir atacando y de esta forma no dañar a los demás de tu party y salvarte a ti mismo. Esto puede complicar la batalla principalmente para el healer, ya que muchos estarán fuera de rango, pero bueno, es lo que hay. Así que ya sabes, elimina los brazos, luego los tentáculos y salta de isla en isla cuando tengas la marca verde. Y con esto explicado, simplemente haz de PC, brinca por ahí y listo. Muchísimas gracias a ti que viste toda esta guía, a mis subs de la plataforma de los directos y mecenas de Patreon, quienes económicamente hacen posible que pueda seguir creando contenido de Final Fantasy XIV en español. Yo soy Itami y me despido, pero no sin antes dejarte por aquí la run completa de este dungeon, por si es que te interesa checar el recorrido completo. Y si no, pues, por aquí abajito, la del siguiente duty cuando esté lista. Nos vemos en la siguiente guía, gente. Hasta luego.